Estamos viendo cómo en los últimos días se están sucediendo las reuniones en el seno de la Unión Europea de cara a configurar cuál va a ser la arquitectura institucional de la comisión en los próximos años. Y nosotros, bueno, el discurso es de sobreconocido, ¿no? Nosotros insistimos en la necesidad de que exista un comisario con competencia en agua, de que existan fondos económicos y que exista una estrategia. Igual que durante muchos años la Unión Europea ha destinado grandes recursos a vertebrar el territorio a través de vías de comunicación, autovías, por ejemplo, que hoy en día son una realidad en nuestro territorio, ha llegado el momento del agua. Hasta ahora el agua no había sido una prioridad para la Comisión Europea, nunca lo ha sido. Y entendemos que es absolutamente necesario que entiendan que cuando hablamos de garantizar el suministro hídrico, las necesidades hídricas de Andalucía, no solo estamos hablando del futuro de Andalucía, estamos hablando del futuro de la soberanía alimentaria de todo el continente. Y confiamos en que así sea, ¿no? Los documentos que se están empezando a filtrar por primera vez introducen el agua como una prioridad de la futura comisión y sin duda eso abrirá la puerta también a nuevas líneas de financiación.